¿Pero cómo está el tenis? ¡Nosotros! Pregúntale a los jueces ¡Celo! ¡Ay! ¡Un barril! ¡Adi, castigo! ¡Ahí, acompatando la participación! ¡Los de Márdenas, vos también vas a ir acondar a vos! ¡Ecomo de ahí, barril de una membroca! ¡Aplausos para Mari Montaña, señores! ¡Por su participación aquí en Roderio Santín!